Dile a tu mamita que ya te vas Del pueblo, para el pueblo con amor Donde salen los hinchas de los chapis, levantan las manos a ver Con la mano arriba, arriba Chosica, de aquí, vaya, de aquí, vaya, de aquí, vaya Gózalo Chosica Si tuvieras que pena, me dejaste solito Ya no creo en el amor que engañaste en mi corazón Ya no quiero ser más, ya no quiero más Y en la noche solito, sobre mi cama lloro Añoro el recuerdo, y los deseos tuyos Ya no quiero nada, si no estás conmigo Ya no quiero nada, si no estás conmigo Si quiero saber ayer, donde salen los hinchas de los chapis en Chosica Van a salir, solamente los hinchas de los chapis haciendo la ola chichera Los chicheros con la mano arriba, arriba dice De aquí, vaya, de aquí, vaya, de aquí, vaya Gózalo 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 Glózalo Vamos cantador Feliz aniversario Chosica Eso sí Dónde está el aplauso para Chosica por su aniversario Tres zurras por este espectacular aniversario Iqui Iqui Y aquí, ven el aplauso para ustedes Chocica. A mi vez, a mi vez, a mi vez. ¡Que viva el santo! Vamos Chocica con la mano arriba, 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 ven. Llegó la muralla de la chicha. Saludos a la gente hermosa de Talara que nos acompañe también esa noche. La gente norte peruano. Hay gente norteña, ¿sí o no? ¿Dónde está la gente Piura? ¡Ay, ay, ay! ¿Cuántos piuranos? La gente hermosa de Talara. Saludos para Alfonsito Zapata, para mi hermana Milano Rubio y toda la gente que hoy celebra este tremendo aniversario, maestro. Talara Perú. Talara Perú. ¡Uy, uy, uy! Ahí está la gente talareña. Un saludo tremendo para ustedes. Talara Corazón. Saludos para ustedes, muchachos. Por ahí está nuestro amigo Alfonso. Saludos para Wilmer Zapata y su fantasía star. Y ahí viene el saludo más adelante también para todos ustedes. ¡Vamos a seguir! Para el señor Hugo Morales Notita. ¡Huguito Morales Notita! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos! Hugo Morales Notita. ¡Sin llorar, hombre! ¡Huguito Morales Notita! Llegó la novia para la gente hermosa de Talara. ¡Saludos! Oye, Wilmer Zapata y su fantasía star. ¡Talara Perú! ¡Vamos, chocica! ¡Dónde están los hinchas de los chapis! ¡Con la mano arriba, arriba! ¡Sí, de rezar a Dios! ¡Sí, de rezar a Dios al iglesia yo fui! ¡Así de que el atar mayor a los novios yo vi! La niña termina, los novios ya se ven, no quiero creerlo, quizá no me envía. Quise rezar a Dios, a mi crece yo fui, y de la tarde yo, a los novios yo fui. La niña termina, los novios ya se ven, no quiero creerlo, quizá no me envía. ¿Dónde salen los novios de Chosica? Levantame la mano, ve. Con la mano arriba, manos arriba. Y la mano arriba, vamos a gozar, en tu aniversario. Quise rezar a Dios, a mi crece yo fui, y de la tarde yo, a los novios yo fui. La niña termina, los novios ya se ven, no quiero creerlo, quizá no me envía. Quise rezar a Dios, a mi crece yo fui, y de la tarde yo, a los novios yo fui. La niña termina, los novios ya se ven, no quiero creerlo, quizá no me envía. La niña termina, los novios ya se ven, no quiero creerlo, quizá no me envía. Quise rezar a Dios, a mi crecer, quizá no me envía, no quiero creerlo. Palmas arriba, palmas que suene, palmas arriba, palmas que suene, palmas que suene Y arriba Chosica, y arriba Chosica, arriba Chosica ¿Dónde están los Chosica? No levantan las manos Y arriba la manito, para arriba esa manito Vamos a gozar, vamos a bailar que ya llegó Y es aquí, para ti mi gente hermosa de Chosica Hermosa Vía del Sol Celebrando tu gran aniversario, gracias Y tu días Ordóñez, por todo el Perú Jumito Morales, la gente hermosa Esta canción que viene a continuación, es un himno, aquí en Chosica En Chosica y en el Perú, lo bailan, lo disfrutan Pero esta noche, sabemos que es el himno, y es la canción preferida de Chosica